Cineo, negociador del robo del siglo, ahora estamos cerca ya de los 15 años, ¿cómo recordas aquel hecho? Bueno, ahora lo veo como a la distancia, después de tanto tiempo y todas las cosas que pasaban en el medio. En su momento fue un hecho más, un robo a una entidad bancaria, porque hubo una situación con redes, y bueno, en ese momento el rol que me tocó a mí desempeñar fue como negociador de la Fuerza Empresarial Com. Se encaró como cualquier otra situación a la que venía teniendo hasta ese momento. Pasado el tiempo y dada la espectacularidad del robo que hicieron y todas las cosas que pasaron después, de las formas que cayeron presos, cuando contaron cómo habían realizado toda la planificación de este hecho delictivo, que tomó estado público. Se escribieron libros, películas, miniseries. O sea, jamás pensé ese día que iba a terminar en la pantalla de un cine, en el lecho, ¿no? ¿Vos creés que se ha romantizado un poco el acto delictivo después de esto? Porque, bueno, se le ha dado mucho protagonismo a los delincuentes. Sí, bueno, en parte tiene que ver. Primero porque, si bien nosotros los policías, cuando estamos en actividad, nos tenemos permitido dar declaraciones públicas, después del juicio de la hora yo estaba autorizado. Su jefe de policía me llamó puntualmente para darme la autorización a que dé, después del juicio de la hora, una relación pública. Pero realmente no creí oportuno porque, si no, me iba a ser visible y se me terminaba la profesión de negociador, ¿no? Porque, o sea, yo realmente me hice conocido a partir de mi retiro. Así que opté por el ostracismo y, bueno, me mantuve callado. Y claramente, o sea, estas personas han hecho un relato de su hecho para que la gente crea algo que se me da el primero cine, ¿no? El tema de que no había armas y todo eso. Pero, bueno, lo que pasa es que acá hay que separar que lo que pasó realmente con lo que la justicia pudo comprobar. A veces no son las mismas cosas. Entonces, en primera instancia, ellos se los juzgan, van a una instancia superior y en la instancia superior, creo que fue la Cámara de la Canción Penal, que le disminuyó las penas. Porque ahí los abogados muy hábiles, los abogados defensores de ellos muy hábiles, plantearon el tema de las armas que eran de plástico. Sí, las que dejaron eran de plástico. O sea, es como una especie de burla hacia la policía. Pero las que emplearon, realmente, no eran de plástico. Y hay claras cosas que son, al menos curiosas, digamos, ¿no? Para de alguna forma plantearlo. La declaración del primer policía, por ejemplo, el policía que está dentro de la entidad bancaria como seguridad, este sargento, el instructor de tiros. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No era un efectivo más que puede confundirse con un arma de juguete, con un arma real. Que no lo creo tampoco, porque tampoco tenemos que subestimar al empleado policial, ¿no? Pero este era un instructor de tiro. Y cuando él declara ese día, da con mucha exactitud una de las armas, por ejemplo, ¿no? Habla de una escopeta Browning 2000, que no es un arma muy común. Es un arma, es en automática. Y él dice que el ladrón que está con guardafuelvo blanco utilizaba un arma de esa característica. Ya a la distancia y viendo algunas imágenes, por ejemplo, que salen en los medios, se ve en la imagen un arma larga, precisamente en el hombre de guardafuelvo blanco. De hecho, ellos mismos en las declaraciones que hacen en los medios, hablan de la escopeta. Entonces, al menos como decía hace un rato, es curioso que hayan dejado las armas de plástico, que no son las réplicas que uno se piensa que son idénticas a las armas de policía o las armas reales. Son armas de juguete. Entonces, mi pregunta es, en mi cabecita, ¿no? Digo, si dejaron las tres pistolas de juguete o réplicas, ¿por qué no dejaron también la escopeta? Que me imagino que para transportar el dinero y los bolsos con joyas y oro, le debería ser molesta en alguna escopeta plástica que realmente no tenía ninguna función una vez que ya estaban abandonando el enteado en caña. Por lo contrario, como bien decía, el policía declara el día derecho, esta escopeta irá nuevamente. Especificación es muy precisa. Dice en un momento, es la escopeta que tiene culeta de pistola, o sea, pistol grip, y tiene una rajadura, una empuñadura, o sea, el tipo realmente lo ve muy de cerca para tener ese detalle. Al mes, cuando caen detenidos, y hacen los hallamientos en la casa de un familiar de este señor, donde se secuestra dinero, joyas, se secuestra una escopeta de características similares a la que el policía, o sea, un mes antes, le había descrito a la perfección. Entonces, el romanticismo lo hicieron ellos, el relato lo hicieron ellos. Después están en cada uno, en creer quiénes son sus villanos y quiénes son sus héroes. O sea, hay gente que tenía que creer que la tierra es plana, así que con eso lo digo todo. Más allá de las características, estamos hablando de una escopeta muy potente también, ¿no? Claramente. De hecho, a la tarde vamos a hacer un trabajo de campo en el polígono, porque yo puedo decirle a la audiencia que si uno ve una escopeta, uno ve la televisión, uno escucha lo que es una escopeta de guerra, una escopeta policial, pero no se tiene la invención realmente del año que ocasiona esto. Entonces, se me ocurrió mostrar, no pude conseguir la escopeta real, porque es una escopeta vieja y no hay, y aparte no es que no había mucha, en esa época menos ahora, pero sí quería mostrar a la audiencia el poder de destrucción que hace una escopeta. Y da las circunstancias, ya que escopeta, claramente, no era de juguete, era real, con el poder de fuego que entró esta gente albastía bancaria, era para hacer realmente mucho daño. La reunión donde yo pertenecía, asistió al vuelo precisamente para evitar ese tipo de incidentes y liberar los reyes, que fue, en definitiva, el rol mío. ¿Crees que estuvo planeado desde un principio que dejar solamente plantadas las armas de plástico para disminuir la pena? A ver, la mente criminal, cuando va a cometer un ilícito, siempre piensa que va a ser perfecto el ilícito, o sea, no piensa nunca que van a caer el detenido, sino no lo cometerían. Ellos podrían haber planificado el robo, como lo hicieron, que tuvieron mucho tiempo, un año antes, haciendo un agujero, un boquete, o sea, podrían haber hecho la planificación perfecta, saliendo cada rol de cada uno que iba a hacer en ese tablero ajedrez que planteaban. Pero acá hay dos otras cuestiones que no pudieron haber planteado jamás, que es primero, las personas no son los perros de parro. ¿Qué quiero decir con esto? Ante un estímulo, las personas reaccionan de diferente manera. O sea, nunca pudieron saber cómo iba a reaccionar el policía que estaba en seguridad del banco. Tampoco podían saber si en la hilera de las cajas, como cliente, había un policía de civil, o una persona que era militar, o alguien que iba a reaccionar en forma violenta. ¿Cómo lo iban a amedrentar? ¿Con las pistolas de plástico, haciendo el punco en la boca? Lo que ellos creyeron, dejando las pistolas de plástico, era una especie de mojada de oreja o de burda hacia la policía, como diciendo nosotros pudimos contraer el sistema. De hecho, dejaron un cartel famoso, ¿no? Que dice, en barro de ricachones, sin armas ni rencores, solo es plata y no amores. O sea, como una especie de poesía también, ridiculizando a la policía. Bueno, a veces en los procedimientos policiales, esto no es matemático, o sea, por eso a veces la gente se confunde en la actualidad, a veces sigue pensando en toda esta historia estrambótica. Acá hubo un hecho elictivo. La policía pregó por las vidas de las personas que estaban dentro de la entidad bancaria, que eran las víctimas. Y sí se puede, obviamente, atapar a las personas. ¿Qué es la idea? Eso sería el procedimiento redondo. En este caso se escaparon porque tenían una vía de escape que nosotros ignorábamos. Pero es porque ellos eran presos. O sea, que no fue en el momento, pero después a través de una investigación, en la cual yo no participé, porque para eso estaba la gente de investigaciones y la fiscalía, están detenidos. O sea, que los metieron presos, fueron a un juzgado, los condenaron, cumplieron sus condenas. Fin de la historia. O sea, con esto también trae la reflexión, ¿no? Que no hay que ir un imperfecto. O sea, en la cabeza de los delincuentes a veces sí, pero todos tenían presos. ¿Cómo te enteraste vos de que estaba pasando todo, de que estaba siendo robado el banco? Bueno, yo ese día estaba de servicio, estaba en la unidad mía. Habíamos terminado de hacer actividad física, como todas las mañanas, que se hace en una unidad táctica. Y ya algunos se habían pasado a la parte de higienización, estaban desayunando. Bueno, un momento determinado, el jefe nos hizo una reunión. Y dijo, nos equipemos porque había ocurrido un hecho delictivo en la zona de San Martín. Esa fue la primera alarma que tuvimos ese día. Había habido un enfrentamiento armado con una banda de ladrones, donde un efectivo policial había caído y herido. Que lamentablemente, este compañero fue pido de la vida. Pero, ¿por qué el ladrón iba a llegar a ese lugar? Porque, bueno, el arma que habían empleado estos ladrones, era un arma que para la época no era muy común. Que era un fusil de asalto de R-15 con un lanza granada. La policía interviene, la policía local interviene, cerca en un lugar y que iba más o menos a estas personas individualizadas en un sector de un barrio. Entonces, iba ahí el grupo Alcón, de hecho, íbamos ahí nosotros, a localizarlos y, bueno, a detenernos. Por la peligrosidad que implicaba que un fusil de asalto con el lanza granada es que no sabíamos si el lanza granada estaba desactivado. Así que, bueno, simultáneamente, también nos dice que, al poco de minuto, que había un robo en proceso en una entidad bancaria. Así que, hace un comentario como que quizás nos teníamos que separar en dos grupos. Ya éramos pocos. Porque eso fue en el mes de enero. Y acá en Argentina, en esa época, es verano. Y se cubre un servicio en la costa balnearia que se llama Ocretivo Sol. Así que, la mitad de la unidad estaba destinada a ese servicio que estaba a 400 kilómetros de Buenos Aires. Así que, en la unidad éramos pocos. Y ya vivimos, también era bastante arriesgado. Salimos en caravanas para la zona norte, porque una localidad de San Martín, otra de Casuso, hay 20 kilómetros de distancia una de la otra. Y cuando estamos en camino, da la orden que vayamos todos a la entidad bancaria. Así que, nos encolombramos todos y seguimos por los autopistas hasta llegar al lugar. Una vez que llegamos, bueno, faltarían 10, 15 cuadras y ya era el caos normal que se genera cuando se hace el corte de tránsito, todo, todo, para aislar la zona. Así que, una vez que pasamos ese perímetro de seguridad que había hecho para desviar el tránsito, ingresamos en la zona del tercer perímetro, donde ya es como una sensación rara, ¿no? porque viene del caos de la ciudad, del grito, de las bocinas, del tránsito atascado. Pasa ese perímetro y es como que hay una tensa calma. Ya hay menos gente, ya poca gente prácticamente se está evacuando toda la zona. Pocos policías, algunos corriendo. Bueno, estacionamos los vehículos. Y mi jefe me llama y me dice, bueno, esta negociará vos, me dice. Bueno, entonces nos acercamos a un grupo de oficiales jefes, que se veía por los uniformes que tenían jerarquías altas. Era el jefe de policía, era el director de investigaciones, el fiscal. Y un policía, que era el sargento que había liberado, que hacía seguridad en la entidad bancaria. Así que bueno, nos acercamos al lugar. Yo el jefe policía ya lo conocía de otra situación cuando el jefe departamental en otra localidad. Así que nos saludó, nos saludamos, o sea, no fue común entre camaradas. Y ahora sí, vamos a entrar a la situación. El policía empieza a contar lo que había pasado, que había visto entrar un grupo de entre 5 y 7 personas armadas al banco, con armas cortas y largas. La escopeta nuevamente, ¿no? Y él estaba dentro del castillete, y en un momento de terreno baja, donde está el búnker de él, apunta a la pistola con un empleado, una empleada de la entidad, amenazando de haber muerto a esta mujer para que él salga del búnker ese. Claro, yo me imagino que el compañero este realmente hizo un acto arrojo, porque él salió de la seguridad de ese blindado, y para que no lastimen a la mujer extra, salió de esa seguridad y se intercambió en la forma de él entregarse para que no lastimen a esta mujer. Así que fue un acto de heroísmo, a lo cual lo saca, no lo maltrataron ni lo golpearon, aunque es muy poco común, eso normalmente a la policía le pega, lo lastima mucho. Y aquí hay un dato bastante pintoresco, al menos. Le entregan el arma provista de él, sin cartuchos, y lo liberan. Bueno, cuando él cuenta esa historia, y me entregaron el arma, sin cargador, a mí me llama poderosamente la atención, porque normalmente cuando hay un robo con armada de fuego, los ladrones se tratan de potenciar en el armamento que tienen, no van a entregar un arma más, se las quedan ellos. En este caso se habían entregaron el policía. Dentro de su cabeza, ahora, sabiendo lo que pasaría en el futuro, sabiendo a través del tiempo, dentro de su cabeza, claro, no querían tener algo que evidencien que tienen un arma de fuego. Bueno, al menos es lo que quieran hacer, no creer, ¿no? Así que liberan a este policía, y nos dan una falta de comunicación, que era el DEL, el número DEL, que dentro de la entidad bancaria habían dicho que nos comuniquemos. Poder ser esto. Quiero aclarar que yo estaba más o menos a 300 metros del lugar, sobre la calle, en línea recta. Que quiero decir, con esto quedaba imposible que dentro de la entidad bancaria me vean a mí. Yo estaba en un lugar súper seguro, y distante, y no a la vista. Así que, con este aparato abierto, o micrófono abierto, hago la primera comunicación, para que todo escuche. Entonces digo, este es el aparato que está dentro del banco, y otro lado se escucha claramente, que dicen, sí, ¿y vos quién sos? Bueno, yo nunca, en mi carrera de negociador policial, me identifiqué como policía. Comenzamos que, yo ya me repite a ser un tipo bastante importante de la fuerza, y que fui negociado a partir del año 2002, 2003. O sea, en esa época, primero, no se hablaba tanto de los negociadores, no se sabía que había un policía que era un negociador. La policía tenía apariencia de policía, o sea, el pelo corto, un bigote reglamentario, bueno, yo, tuve la anuencia de mis superiores, de, desdibujar un poco esa imagen, me usaba barba, cabello largo, cuando tenía cabello, y, este, así que, yo el aspecto que tenía no era el policía convencional, siempre andaba con barba, y con barba muy frondosa. Entonces me dice, ¿y quién sos vos? Digo, ¿só vos y la persona encargada de destrabar este problema? O algo así. Y me responde el otro lado, ¿qué sos el negociador? Fue una palabra muy puntual, porque fíjense que ustedes, en la actualidad, todavía se confunde mucho la palabra mediador, con negociador. Mediador es una cosa, el mediador es un mediador judicial, por ejemplo. El negociador, cumple otra función, y en este caso, policial. Y él empleó la palabra negociador, lo cual, fue una alerta importante. Nos miramos, y digo, sí, sí, bueno, si lo quieres llamar de esa forma, soy el negociador. ¿Qué sos el de barba? Bueno, ahí ya, yo, me hace un alto acá, porque es difícil a veces, explicar la sensación, que uno tiene, ¿no? Cuando el policía dice, que le entregaron el arma, lo que luego pasó por mi cabeza, es que eran miembros de una fuerza de seguridad, o ex miembro de una fuerza de seguridad, porque si no, ¿qué sentido tendrán que devuelva el arma? El único sentido era, de que al policía este, no le hagan un sumano administrativo el día de mañana. Digo, quizás no querían perjudicar el policía, que está haciendo un policía adicional, le hagan un peso más, para llevar a su domicilio. Eso lo tenía en mi cabeza. Cuando dice el negociador, una palabra muy puntual, que dentro, mismo dentro de la policía, no se conocía. Digo, esto iba aseverando mi teoría, ¿no? Que podían ser miembros de una fuerza de seguridad. Y cuando me hice socio de barba, bueno, yo históricamente fui instructor en la escuela de policía, o sea que, en esa época, más o menos, habían pasado 15.000 efectivos, por la instrucción mía. O sea que, yo era conocido, dentro de la institución, como instructor. Y que a partir de la miembro de una fuerza, que se le conoce. Entonces, digo, primero, lo que pasó por mi cabeza, y de ver, es alguien que me conoce. Cuando dice, sos el de barba, yo le hago, un alto, y yo, ¿pero qué es la idea de esta persona? Digo, ¿está el comisionado? ¿El banco no te podés ver? O sea, era realmente una sorpresa para todos. Yo soy de barba, pero, estoy afectado unos días, pero sí, soy de barba. ¿Cómo se acercate, flaco, que está todo bien? Cuando caen presos, que se conoce la historia, ellos cuentan, que habían tenido un manual de protocolos de acción, de toma de arreles, donde ellos sabían, ¿está el negociador? ¿Cuál era la función? ¿Qué, cómo, ya sabían todo lo que iba a hacer, la fuerza especial? Y en este caso, puntualmente el negociador. O sea, es como jugar un partido de ajedrez, sabiendo los movimientos del control. Bueno, después también nos enteramos, que vieron tomas de arreles, donde aparecía, un negociador, alguien que estaba con chaleco antibalas, y tenía barba, entonces, evidentemente, era alguien que estaba siempre, en situaciones con toma de arreles, ¿y qué hacía este hombre de barba, que siempre en común, estaba en todo lado? así que ellos sabían quién era, al menos, en fisonomía, el negociador. Mi jefe me dijo, fíjate que puedes lograr, me acerco al lugar donde habíamos visto, que era seguro, que eran, a unos 30, 40 metros en el diagonal del frente del banco, fue con mi compañero que me hacía seguridad, el escudero, y mientras íbamos evacuando, algunas personas que habían quedado, sin evacuar, desde un comarcio que había ahí, en mi cabeza, rondaba esas palabras que había escuchado, que eso es el negociador, o sea, me hacía ruido eso, o sea, había algo que no estaba bien. Me acerco a ese vehículo, que era una camioneta chiquitita, y en la primera planta, se ve una silueta de una persona, figura, de traje claro, pero no se veía perfectamente, se ve más claramente cuando se acerca la ventana, y tenía un pasamontaña en la cabeza, y me hace señal que hablamos por el misterio. Yo había querido intentar, un par de veces anteriormente no lo podía comunicar, así que había usado un megáfono, y me hace señal por el misterio. Gira una silla, un sillón, se sienta, y cruza las piernas, y pisa acá. Ya ahí, el lenguaje corporal me estaba indicando algo, que estaba totalmente desencajado con la situación real. O sea, nosotros cuando nos comunicamos, en la normalidad cotidiana de todos los días, nos comunicamos, por medio del habla, y por medio de los gestos. O sea, a veces, hablamos más con los gestos, que con las propias palabras. O sea, hacemos un lenguaje corporal. Cuando uno está negociando, ese lenguaje corporal tiene que ir acompañado de lo verbal. Entonces, ahí sabemos realmente si están mintiendo o no, si no están diciendo la verdad, si hay agresión. O sea, es una cosa muy importante en la comunicación. Cuando yo veo esa escena, que la persona estaba muy relajada, cruzada de pierna, realmente, mira un comer, y le digo, ¿cómo estás viendo lo que yo estoy viendo? Y me empieza a contar, de una forma muy canchera, muy, bueno, ahora sabemos que el hombre de tragedia gris, tiene una forma de hablar muy especial. Sí, hicimos un robo express, y nos salió mal, y quedamos acá atrapados, así que bueno, voy a tratar de calmar un poco a mis compañeros, yo me ofrezco, pero es parte de mi rol también, de tranquilizar las cosas, le digo, ¿querés que hable con ellos? Le digo, no, no, manejar las cosas afuera, que las manejo yo acá adentro, y bueno, fíjate si hay una persona de las víctimas, que esté nerviosa, sacámelá, largámelá, y ahí empezó a haber una especie de, disquirequeo, irónico, me dice, ya me estás negociando.